Mexicana hermosa Bandera latina No te pongas triste Solo mire el cielo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros pasamos el duelo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros calmamos la pena No te pongas triste Solo mire el cielo Que la noche es buena Pa' reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Dulce ardor en mi consuelo Mexicana hermosa Morena bendita En tus ojos negros Doblo mis apuestas Hoy tu tierra marchita y eterna Ve nacer toda luz en su cuesta Hoy tu tierra marchita y eterna Roba besos y da primaveras No te pongas triste Solo mire el cielo Que la noche es buena Que la noche es buena Pa' reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Dulce ardor en mi consuelo Mexicana mía Mexicana mía Preciosa María No te olvides nunca Que eres poderosa Que a tu manto Pasión colorida Yo le canto mi cola y mi prosa Que a tu manto Que a tu manto Pasión colorida Yo le canto Pa' toda la vida La 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 Mexicana hermosa La, 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 la Mexicana hermosa La, 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 la Ay, 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 ay Ay, ay, ay